Vamos ahora con nuestro segmento Palabra de Candidato para conocer a dos postulantes más al Congreso de la República. Con nosotros está Evelyn Orcón, candidata con el número 7 por Alianza Popular, y Edu Vergara, candidato con el número 11 por Fuerza Popular. Ambos tienen historias de vida bastante interesantes. Vamos a empezar con Evelyn para que nos cuentes un poco de tu trayectoria y cuáles son las propuestas que quieres llevar al Congreso de ser elegida. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad y saludar a todos los televidentes. En una experiencia personal puedo decir que provengo desde el espacio sindical. Mis padres y yo durante muchos años hemos trabajado vendiendo periódicos. Evelyn, tú eres hija de canillitas, tus padres trabajaban vendiendo periódicos en las calles. Sí, y yo junto a ellos en las calles y seguimos teniendo nuestro puesto de periódicos. Mabel, en la esquina del Parque Porvenir, un sitio reconocido tal vez como un foco un poco pícaro en la victoria, pero con la muestra de que muchos jóvenes, al igual que yo y de otros conos, todos los días luchamos por salir adelante sin buscar que los impedimentos diarios sean un motivo para no avanzar. Entonces, desde ese espacio sindical he avanzado y estoy dentro de las juventudes apristas desde los ocho años. Tengo ya más de 22 años en el ejercicio político de la vida peruana y una acción principal que tengo dentro de este largo proceso ha sido una participación activa en muchos de los casos cuando se ha atentado contra la democracia y he sido parte de la lucha consecuente para poder restituirle al país la democracia y la libertad de expresión que es vital en cualquier gobierno. Esa experiencia de vida, esta historia familiar que tienes, pues sí te hace concebir la vida desde otro ángulo, pero también generar una serie de propuestas interesantes, me imagino. ¿Cuáles son? Efectivamente, dentro de las propuestas de Alianza Popular creemos que para poder promover leyes de la juventud debemos tomar a los jóvenes en cuenta dentro de la participación activa de la toma de decisiones. Y es por ello que ahora somos muchos dentro de la lista de Alianza Popular quienes participamos en número de expectativa, lo cual nos permite también tener una muestra de que hay una consideración de los jóvenes, porque ningún gobierno y ningún candidato puede decir que elegila por la juventud si no tiene propuestas y no considera a ellos. Hay una ley del emprendedor, es interesante. Dame algunos detalles. Bueno, dentro de las propuestas que quiero trabajar primero es de la de impulsar políticas públicas que permitan generar espacios, espacios de formación a los jóvenes dentro de su aspecto valorativo y participativo. Valorativo, vemos que día a día muchos de los jóvenes se dedican a la delincuencia. Ahora, por mil soles puedes contratar a un jovencito para que sea un sicario. En este país donde la vida debería ser un derecho, la vida ya es un lujo. No tenemos la oportunidad de tener resguardo policial como la pareja presidencial. Los ciudadanos que vivimos el día a día en las calles estamos expuestos solamente a despedirnos a las 8 o 6 de la mañana de nuestras familias y no saber si retornamos. Entonces debemos construir en los jóvenes espacios de formación y participación. Construirlos en una, que sean herramientas de realización comunal y colectiva para que dentro de sus propias organizaciones sociales puedan surgir nuevas ideas. Y eso también va de la mano con los jóvenes emprendedores. Que el Estado fomente y aperture nuevos presupuestos para darles la oportunidad de que puedan realizar o puedan ejecutar proyectos realizables que no solamente permitan generar el empleo al joven, sino que generen empleo a otros jóvenes. De la mano con la construcción de nuevos empleos, incentivando a los nuevos empresarios espacios laborales para los jóvenes que se insertan en la vida. Edu Vergara también es representante de los jóvenes. Tú llegaste acá a Lima adolescente desde Apurímac y aquí saliste adelante empezando como reciclador, ¿no es así? Exactamente. Primero quiero agradecerte por la invitación. Sí, yo viví en un barrio que se llama Planeta, a seis cuadras de Cárcamo. Y ahí yo para pagar mi universidad trabajé como reciclador. Y hoy luego de 19 años ese emprendimiento genera cerca de 3 mil puestos de trabajo. Yo les quería contar esto porque quiero contarles que entiendo la problemática de los emprendedores que Evelyn habla y justamente quiero legislar para generarle oportunidades a los emprendedores. ¿Cómo? Vamos a partir desde la licencia de funcionamiento. La licencia de funcionamiento es en términos empresariales el título de propiedad para una familia. Es el primer paso para la formalidad. Pero ¿qué pasa en el Perú? Los requisitos no están estandarizados. Quiero legislar para que esos requisitos sean rápidos y simples. Aparte de eso, quiero cambiarle el espíritu a la SUNA. ¿Qué es lo que pasa, Mabel, en la SUNA? La SUNA, un funcionario de la SUNA tiene dos... El sueldo está compuesto de dos formas. Uno, su sueldo básico y un bono de productividad. ¿Qué es lo que pasa? El bono de productividad funciona de la siguiente forma. Si yo trabajara en la SUNA, me dirían, Edu, ve a visitar a la señora María y si tú logras encontrar un problema en su contabilidad, vas a ganar un bono. La pregunta es la siguiente. ¿Voy a encontrar o no un problema en su contabilidad? De todas maneras voy a encontrar un bono. ¿Qué le parece si cambiamos el chip y vas... Yo sigo trabajando en la SUNA, Edu, veamos a visitar a la misma señora María. Si logras formalizar a la señora María, te ganas el bono. Le cambiamos el chip a la SUNA. Nosotros queremos decirle a la SUNA que nosotros no somos sus enemigos. No somos sus enemigos, pero sí queremos que nos asesoren y nos capaciten. Aparte de eso, quiero contarles sobre... El Perú ha firmado 17 tratados de libre comercio. ¿Por qué no lo aprovechamos? El Perú es uno de los países más emprendedores del mundo. De cada 10 puestos de trabajo, 7 los generamos nosotros, los emprendedores. Somos creativos. ¿Por qué no nos ponen en vitrina y nos ponen a competir? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero que nuestras agencias comerciales en el mundo empiecen a trabajar y que nos enseñen nuevos mercados. Que nos enseñen nuevos mercados. Porque los emprendedores tenemos algunas deficiencias. ¿Cuáles son? No hablamos inglés. Claro. No tenemos grandes abogados, grandes ingenieros que nos asesoren. Es ahí donde el gobierno debe intervenir, generándonos nuevos mercados, asesorándonos, capacitándonos, y que las agencias comerciales en el mundo se pongan a chambear. Somos capaces de las MIPES de exportar productos. Por ejemplo, tengo en la tierra de mi padre Apurima, en Curahuas, y tenemos el mejor anís del mundo, pero no lo echamos a conocer. No lo damos a conocer. ¿Por qué? Porque solamente la gran empresa es la que puede importar, puede exportar. Nosotros también. Y es ahí donde queremos crear una ventanilla única para poder sacar nuestros productos hacia el mundo. Porque si somos el país más creativo, si somos el país más emprendedor, ¿por qué no darnos la oportunidad a nosotros? Te quiero dar otro dato. A ver, ya para terminar. De los 17 millones de puestos de trabajo, 14.5 lo generamos nosotros, los emprendedores. Entonces, las leyes deben estar orientadas hacia nosotros. Porque nosotros somos la fuerza laboral de este país. Nosotros somos la fuerza que mueve este país. Bien, chicos. La verdad es que se les ve fresco, se les ve bien preparados. Ambos están con un número importante dentro de sus listas en estos partidos, que también son importantes, son partidos tradicionales. Y les deseamos toda la suerte del mundo. Antes de despedirnos, queríamos darle 30 segundos a cada uno de ustedes. Porque ya empezamos por el caballero. A ver, lo que la dama quiere. Solamente quiero decirles que estoy en el equipo de Keiko porque confío en ella. Y porque confío también que un mejor futuro sí es posible. Soy Edu Vergara, soy el número 11 de fuerza popular. Porque Edu es como tú. Muy bien. Quiero saludar en primer lugar la promulgación de la ley que va a dar libertad a los presos políticos de Venezuela. Porque se han sido perseguidos de una manera tan sistemática por el gobierno de Nicolás Maduro. Gobierno que hasta el día de hoy la señora Verónica Mendoza califica de democrático. Y nosotros vamos a luchar porque en el Perú no vuelvan las dictaduras. De ni uno ni otro tipo. Ni de mujeres ni de hombres. Soy Ebering Orcón. Una nueva propuesta diferente en la política. Voy con el número 7 y mi compromiso es contigo. Quiero construir un Perú de justicia, empleo y seguridad ciudadana. Para ti y para toda tu familia. Bien, muchas gracias a ambos nuevamente. Y nosotros continuamos con más.